Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeAtPortia Y vamos a continuar No se por donde iba, si os digo la verdad Creo que terminé de hacer cosas y poco mas Pero no me acuerdo A ver si salimos Vale, perfecto Vale, tenemos carta Que igual lo guío un poco para donde queremos ir Del guirme de comercio, vale Creo que ahora que lo pienso Tenemos que dar Discos para los DMI Que eso ya veremos como coño lo hacemos Vale, caquitas, perfecto Cagad, mis pequeñas Ahí va, espérate que tengo que aliciarlas Para que se hagan grandes y fuertes Ay que bonita, que ilusión le hace que la acaricie Como está, te ánimo 80%, están a puntito de crecer Ah pues tengo los discos de datos Tengo suficientes ahora mismo Eh, ¿cuántos tengo ahora mismo? Cinco justos Exactamente Ni más ni menos Me cago en todo lo cagable Pero sacamos en el último episodio Las garras Las zarpas de león Son lentas de cojones Pero hacen un puyotero huevo de daño Como que tengo el espacio máximo Que me he dejado aquí Tu inventario está topetado Perfecto, ordenar todo Nice Pues ya mi inventario no está topetado Ordenar todo Bien Do it Vamos a hacer más fertilizante Ahora que sabemos como funciona El tema del fertilizante Por Dios Que estrés he tenido con esa mierda Vale Eh, a ver Tenemos los discos Creo que debería ir a dárselos directamente O igual deberíamos intentar sacar algunos más No sé qué hacer Vale, vamos a ir con la espada Que como que queda con más Más clásico, ¿no? Vamos a ir al centro de investigación Y le damos los discos A la... A la dungeon A la dungeon Yo creo que ahí salían Creo recordar He de disculparme primero Porque no estoy en plenas facultades Con eso debería bastar Comenzaré ahora mismo Tal vez, haré en cuanto termine Bien Voy a ver si consigo discos Para darte, hija mía Porque Yo también necesito cosas No solo tú ¿Sabes? Bonita de cara Petra Si te... Si te lias con Petra Te dará cosas más chachis Digo yo así como idea Que no sé cómo vamos de dinero ¿Cómo te he pastado? 12.000 No es suficiente Es una mierda Es una fucking shit Motherfucker En esta me dan dos discos Vamos a hacer el nivel último Ya que tenemos nivel Así de paso Le ganamos un poqui Vamos a ir con la zarpa De león Toma 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 Reventaos Enveneno ha perdido Sí, pero tú reventa Hombre Que tú tiras fuego Dos golpes me duran Realmente es más rápida la espada Por el dash inicial Porque este dash inicial Es una maravilla buena De la técnica De la ingeniería Me cago en toque Y dejar de acosarme Hijos de fruta Que os mato yo y punto Ya está No me mareéis Muere Y ya estaría Queda otra por ahí A la derecha Me pareció ver Otra No Creía que era una rata Pero no Es uno de estos Pues si hay uno de estos por aquí Vamos a tirarle a este Con este Madre Me da dos golpes Me ha durado dos golpes Han cambiado ya La estructura de esto No se la veo distinta Coño Que me enveneno Para donde tengo que ir Para acá no Para que haya un cofre Bueno Vamos a pillarlo A ver Que me dan Una valvulita Buena es Luego nos hacen falta Así que Luego nos van a hacer Bastante falta Así que bienvenidas Vamos a ponernos por ahora La espada Bueno en este piso Incluso Puede que me haga falta A ver si Ahí están los enemigos Vale Y por aquí tenemos Algo nuevo Que nunca había visto Que es la tubería Aquí en medio Aquí solitaria Que coño Eh Que nivel más raro ¿No? Nunca había visto Un nivel así Ah Que me enveneno Salta coño Recuperé un poco De esta mina Todo para llegar A un cofre De estos chachis Y ver que todo Está cerrado Hasta que mate A los otros Bien Y por aquí Un Nada Un poquito De nada Por lo que veo Nunca había visto Un piso así La verdad Me estoy quedando Bastante sorprendido Gratamente sorprendido La verdad De que haya una Modificación de pisos Pero es tan aleatorio Que por ejemplo Este En la vez anterior Nunca lo vimos Vale no Me he pasado ¿De coño es? Tenía para ir Para atrás Y ahora la tubería Esta Ah vale Por aquí Pero es tan cojones Vale Y ahora por aquí Nos enfrentamos A los pocos enemigos Que hay La rata Muérete Te quieren No les tuneo Nada Vale Aparecen más enemigos Los demás Si que tienen Coño Que dash Se pega el colega Este De la rata Se pegan unos dash Que son Bastante buenos Me cago en tal Se me ha pegado Un dash De punta a punta Joder Con los saltitos Macho Ahora ya supongo Que si que será Para donde yo cre Me cago en Pero en serio Tío Salta y punto Será ya ir Para donde yo creía Vale Si correcto Vamos a recuperar Un poco de stamina Macho Que la voy fundiendo Por la mierda del piso A ver Me gusta que el piso Sea así Diferente Pero joder Me ha reventado El escenario Este me ha hecho Polvo Madre mía ¿Sabes? Me ha caído Una hostia ¿O qué? Vale Las dos fuera Vamos a poner El de fuego Vale Me va a reventar Al final El boss A este paso Voy a llegar Reventado No fue tan difícil La última vez En esta Me han partido Pero bien Como no tenga Un piso En el que no haya enemigos Estoy bien jodido Vamos El boss No me lo ha dado La primera Ni de coña Vale Estos caen Sigamos Vale Sigamos Para delante No han dado Ni un disco Creo Por eso estaba Rodando Porque creía Que me iba a disparar Antes Personalmente Prefiero tener Las bandirratas Localizadas Discos Ni medio Macho Manda de basura Toda la que quieras Pero discos Ni medio A tu puñita De la casa Hombre Que me dejéis De atacar Míralo Que me van a matar Tengo algo de comida Encima No Creo que la he guardado Toda Bien Buena idea Ha sido esa Esto recupera Energía Tócate los cojones No recupera vida Vale O sea que Estamos muertos Y muerto Intento restante Cero Si la primera vez Que lo intento Hacer No ¿Muero después De esta O que pasa? Joder Tío Esto se pega A los dashes Como los míos Vale Y mueres No Pues uno más A ver Que iba a morir Estaba claro Pero joder No me esperaba Que me puse El intento cero Buena Si claro En tu gran Me voy a quedar Para que me pegue El fuego en la boca Una leche Pues no sé Hay una cosa Con el La probabilidad De que los Estruñemos un poco Al atacarlos Que no me queda Muy clara Sobre todo A los de fuego A los de máster Que va Pero a los de fuego No sé Queda un poco raro Coño que No me lo he cargado Que en serio Para un toque Que les quedaba No me lo había cargado Chip de silicio Me Creo que es casi Mejor picar Me han repetido Un piso Pero bueno Yo que sé Otro chip de silicio Me No sé Esperaba sacar algún disco más Y estoy todavía En el piso 4 Que agonía Si lo llego a saber No me meto en el último piso Me meto en cualquier otro Que total Para el caso Ya eres el piso Exactamente igual Pero al revés Bien Que ilusión O sea que ahora Enfrentarme a todos los animales Pero en sentido A todos los animales A todos los enemigos Pero en sentido contrario Bien Vale Otro menos Prefiero que vayan viniendo ellos Porque a mi me da pereza He intentado hacer un dar Pero no me ha dejado Aquí sí que tiene algo de De golpe Claro Y me atacas a través de las paredes Pues claro que sí Lo que tú quieras Con los guantes Y terminamos antes Y se acabó Dos golpes Y punto Tres por aquí ¿Te bajas o qué? Vale Sí te bajas Te mueras Hombre No me caleta la cabeza Muerto 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 Y muerto Para tomar viento Todo el mundo Me estáis aquí mareando Que te mueras Hombre No molestes Madre mía No sé Me van a partir la cabeza No me la partieron La primera vez Y me la van a partir ahora Joder Mitad de vida Tomás por saco Vale Joder macho Este piso no termina nunca Bueno Si os pillo aquí en el pasillo Os puedo reventar tranquilamente Por lo amplio de los ataques Que si no Ay Por favor ¿Y por qué me ponen esto aquí? Esto es del otro sitio Eh Ahora si te pilla el punto Fuera Muérete hombre No molestes Ábrete Muere Me cago en todo lo cagable Están repitiendo el piso Como si fuera el de Lo que estuvimos haciendo Dentro de Con Sam La última vez Es algo parecido Están viviendo esto Y cerrando aquello No sé Me recuerda un poco a aquello ¿Voy con la mitad de la vida? ¿O menos? Yo creo que menos Menos de la mitad No, más o menos la mitad Y las cagas por ahí Están volando Joder Vale Buenos golpes Mete un huevo En la mierda del puño Esto Y a tu casa Un disco de datos Es el único que he sacado Más los dos que me dan Wow Tres discos No me merece la pena Para nada Si esto va a ser siempre así No me merece la pena Para nada Pero para nada Para nada En fin Yo que sé Ay Eh ¿Qué se le va a hacer? A ver Voy a comerme la carne seca Queda un poco igual Porque la verdad es que Nos vamos a ir a dormir enseguida Así que da un poco lo mismo Es domingo Debería haberme acercado Debería haberme acercado Al comercio Center Salir de las ruinas Al gremio de comercio Este Nuestro Que habría misión De esto De inspecionar objetos Creía que era lunes No sé por qué Estaba convencidísimo De que era lunes Pero bueno En fin Hemos sacado tres discos Bastante decepcionado La verdad Creía que íbamos a sacar más Un poco más Pero bueno Vamos a ir un momento A la gremio de comercio A ver si todavía me da tiempo Hacer la inspección Aunque lo dudo bastante Dejamos ya el agua limpia Lo cual es bien Pero bueno Me da tiempo No Se ha acabado ya todo Pues nada A tomar el viento Me cago en Hoy no me sale nada A ver Me han partido la cabeza Me he quedado sin estamina Esto para no haber sacado nada Solo basura Que no me interesa ahora mismo Para nada Y que ya veremos en el futuro Lo que me interesa Que yo creo va a ser Más bien poco Bueno Por lo menos me lo quito todo rápido Que eso está bien Papaya de bambú Esto podemos ponerlo en cultivables Madera Metales Mineral Agricultura Aquí Agricultura Vale Pues nada Debería Pero voy a recargarlas todas Y dejarlas en stand-by O sea No hacer nada hoy De la manera de que Si así De esta manera Haremos un poco de acopio De madera Porque estamos bien jodidos Aunque siempre podemos Pillar De aquí Que por cierto No es mala idea La que lo pienso La verdad Aunque sea de estos Que son de un toque Y la estación de mejora De la estación de fabricación De nivel 3 Deberíamos hacernoslo Lo antes posible Para poder empezar A hacernos las Hachas de hierro Y todo eso Otra más Fuera 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 Otra más Y tú Ni de coña O sea Ni me molesto Y no tengo más esta Mira Bueno pues nada Dormí Cambiamos de día Ya Cambiamos de día Mira por ejemplo Podemos hacer esto Y meterlo directamente ¿Cómo vas tú? Uf Me ha jodido Vas jodidillo Aplicar fertilizante Todo Por supuesto Vamos Ay De lo único Que me quedo contento Es de que la parte De agricultura Ya la tenemos controlada Así que genial Porque la verdad Es que no sabía No sabía ya Que hacer con ella No sabía ya Que hacer con ella Porque todas las veces He comprado El este Lo del Lo del Este del fertilizante Pero nunca podía abusarlo Y es que había que petarlo Dime que tiene ya el diagrama A ver del ayuntamiento Ya que se ha llegado el festival de otoño Con curso de cocina Deportes Se celebrará No sé ni que coño he dicho Se celebrará El día del festival Prepárate ya Que todo aquel Que quiera participar Envía un ingrediente crudo Antes de las 2 Del día 20 De esta estación El festival se llevará a cabo El día 20 Además como siempre Antes del concurso Que todo aquel Que quiera participar Envíe un ingrediente crudo Antes de las 2 Del día 20 De esta estación El festival se llevará a cabo El día 20 Además como siempre Antes del concurso Tendremos nuestra competición Del festival de otoño Trae tu verdura El día del festival Y que gane el más grande Ah vale Si Lo del Te adjunto el diagrama Rebajador de cuero Avanzado Ah pues teníamos Una en investigación Y ni lo sabía Fíjate tú que cosas A ver las cosas Gracias Ordenar todo Si Estamos investigando algo Y ni lo sabía Vale Tenemos la imprenta De main Que no sé Como coño se hace Ahora mismo No tengo ni idea Todavía se sigue haciendo aquí Un industrial Nuevo El altavoz Pecera Nada Rebajador de cuero Avanzado Este lo tenemos que hacer La imprenta Mira la tenemos aquí Dos poleas Tres piedras de afilar Cuatro barras Es sencilla Lo más complicado Van a ser las poleas Que ahora mismo No tengo ni idea De como se hacían Creo que se hacían aquí Tres poleas Eran No Espérate Cancela Si me lo va a decir esto Dos poleas Ya ponía yo Más de la cuenta Dos poleas Lo de la piedra Que eso se hace aquí Se hacen tres rodillos De piedra Tres rodillos De piedra Lo de las poleas Va a tardar bastante ¿Verdad? Cinco horas Casi Estamos comenzando el día Bueno tenemos tiempo O sea que no es todo malo Y barras de magnesio Eran Creo De estas Ocho barras de acero Al magnesio No se si son suficientes La verdad Vamos a ver Y motor industrial Uno Dos poleas Cuatro barras De si Tengo suficiente Y un motor industrial Me falta Eso si que tengo que buscarlo Porque ahora mismo No se donde Tengo uno Aquí Vale pues ya lo tenemos todo A falta de que termine Aquello de allá Así que nice Vi Caquitas Genial Nunca me había alegrado Tanto en mi vida Que un animal cagara Oli Que bien que estáis Eh Que a gustico Claro que si Me he hecho la peor salida Posible yo creo A ver si consigo El dinero para ampliar El terreno Y el dinero Para hacer la estación De mejora La En la estación Pero la de Trabajo Esta de aquí No la de mejora Esta no Esto de aquí no Todavía no Lo necesitaremos Si pero todavía No 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 Voy a ir a mirar A ver si alguno de estos Ha cagado por aquí Me ha aparecido en una mierda Ya Madre mía Que ojo tengo Y otra ahí Y otra ahí Vale pues pillémoslas Total Para que se queden aquí Haciendo nada Me la llevo yo Que me valen para algo Tenemos para hacer 10 De fertilizante Que nos viene de puta madre Así que Genial Vale pues vamos a poder Hacer la imprenta La putada del tema De la imprenta Es que no te lo pagan Hasta después de ¿Sabes? O sea va a pasar tiempo Hasta que me nos pague Pero bueno Luego pagaba bien Así que Ni tan mal La verdad Voy a ir poniendo ya cosas La verdad Eso por aquí Eso por aquí Y eso por ahí Me faltan solo Las poleas Y así podemos guardar El resto Porque el motor Venía aquí Si no me equivoco Y las barras De hacer al magnesio Pues aquí Perfecto Tengo 7 de cacas Joder Por si que tengo Mierda encima Hablando de todo un poco Fertilizante 3 Toma A full Toma Cacas para todos Eso en pocos días Estará Tú también Y tú te quedan todavía Días para crecer Tú estás ya dando fruto Y vosotros estáis creciendo O sea Lo único que da fruto Por ahora Es el árbol de Nitra El de Zeolora Todavía no está dando Un mojón Pero bueno Todavía le queda un ratillo Hace como una por minuto Lo cual es nice O cada 2 o 3 minutos Hacia una Algo así Cada 3 minutos Hacia una Eso era Aplicar Fertilizante Toma Todo lo que se pueda Pues todavía le queda espacio Todavía le queda espacio Para un poquito más Lo cual es Tonines Tenemos semillas de calabaza Interesante Ordenar Ah vale No Es que las tenemos separadas Bien Vale Pues Pues vale Mira tú que bien Vamos a esperar a ver si se termina de hacer eso Y le llevamos eso a Mei Que le queda una horita Le queda poco Relativamente Vamos a seguir recogiendo madera Lo que sigo pensando es que es una mierda Igual algunos me habéis contestado ya Pero es una mierda como un piano eso Es que no sé Esa limitación Le estoy pagando para que me llevéis una serie de recursos Y me pones un límite por un lado Porque me pones otro límite por otro lado Es que no lo entiendo O sea entonces de que sirve el otro límite De nada No se vale de nada Absolutamente Porque si no Ya me podréis decir vosotros Si me pones el límite De que Tengo que El máximo De que puede sumar todo Es de tanto dinero Pero luego no me dejas ampliar De ninguna otra manera El La cantidad que me puedes enviar Diariamente No hacemos nada O sea no tiene ningún puñetero sentido Que por un lado Me pongas un límite Y por otro lado Me pongas un límite inferior Y el inferior que yo No lo pueda modificar No se a mi me parece un poco estúpido Pero bueno No se Seré el que soy yo Publicación completa Las dos poleas hechas Ponmelas aquí Y vamos a colocarlas en su sitio Y vamos a entregarle esto Dos poleas aquí Genial Vale vamos a hacer la impresora La impresora iba a decir La La rebajadora de cuero La tocha Que se hace con Placas de acero al carbono Circuito simple estrés Y dos tuberías de bronce Vale Placas de acero No son muchas La verdad es que es sencillita de hacer Pero Placas de acero Ahora mismo no creo que tenga O por lo menos Creo que no suficientes Mira tengo una nada más Vale Necesitamos cuatro en total O sea que tengo que hacer tres Vale Vamos a hacer que corte tres Y mientras tanto Vamos a entregar esto Una vez que tengamos las tres placas Eh Ya estaremos bien Realmente Porque no necesitamos nada más En principio Que yo sepa Con eso ya deberíamos estar Mejor Digo yo Eh Tenemos que ver a Mei Para entregarle la imprenta Y Mei la tenemos Está en Su En su este Lo de la En el periódico Así que vamos para allá Vamos allí a la redacción Y de allí vemos Se lo entregamos directamente allí Pues mira pues ya lo tenemos allí Y ya está En total si lo usan Lo van a usar allí Así que Hola Mei ¿Qué pasa? Tengo una cosa para ti Ey ¿Cómo está? Oh ¿Eso es una imprenta? Tenía un puñado Tenían un puñado de ellos En las oficinas de Atara Vaya No me puedo creer Que vayamos a tener una En nuestra oficina Muchas gracias Ahora mismo no tengo mucho dinero Pero si el periódico empieza a dar dinero Te pagaremos después Con intereses ¿Qué te parece? Pues que tampoco tenemos donde elegir La verdad Ganamos reputación Y ganamos experiencia Así que Do it Es lo que os había dicho Ahora mismo Mei no nos puede pagar Pero luego nos paga Bien Creo que paga como unos 2.000 O unos 3.000 Algo así La verdad es que está bastante bien Está bastante bien Para los Pokémon Uh Emily desea algo Vamos a ver que desea Emily Creo que será Déjame adivinar Tarta de calabaza Como siempre nos pide Siempre nos pedía Vale Vamos a ver que quiere Mei Nos cuesta muy poco ir a verlo Si quieren tarta de calabaza Voy pillo una Que tengo como 4 o 5 O algo así Y se la doy Bien Hola Mei ¿Qué quieres? Tengo antojo de comer Un pedido de Macedonia Me cago en tu puñetilísima madre Ya casi no me acuerdo De cómo sabía ¿No me podías haber pedido La calabaza como siempre? En casa tengo calabaza Macedonia no sé Cómo hacerla No tiene que ser muy difícil Realmente Un pedido de Macedonia ¿Tendrán en el En el este de la mesa redonda? Lo que gestiona Django ¿Tú cómo lo llevas? El corte Madre mía Pues no te queda nadie ahora ni nada Por delante Vamos a ver si Django tiene O si sirve eso Y si sirve Pillamos un pedido De De Macedonia Si tiene pues lo pedimos Y ya está Que tampoco cuesta nada Y si no tiene Pues que le den No sé dónde sacarlo A ver Macedonia Pues mira Pagar Confirmar No pero te lo comes tú No quiero el para llevar Mierda Vaya cagada Yo creo que te lo pedí Y si puede pedir Ya has comido hoy Sí pero quiero comer otra vez Maldito seas Me molaría poder Pedir para llevar Pero parece que no puedes Es simplemente para comer aquí Pues yo no sé cómo hacer una Macedonia Aquí en el juego No tengo ni idea De cuáles son los ingredientes Qué lástima Que no me haya pedido La tarta de calabaza Como siempre me suele pedir De hija de su madre Vale a vosotras ya os he acariciado Como de comida Por cierto Manzana Manzana aromática Os pete de manzanas aromáticas Con la tontería Y de lo que más os puedo petar Es de esto Añadir Y ya que elijan ellas De qué cojones comen Vale pues voy a Voy a guardar Lo que pueda de aquí Perfecto Y aquí no debería tener Ningún disco Por aquí escondido Ni nada por el estilo ¿Verdad? En fin Vamos a guardar esto aquí Vamos a guardar esto ahí Y esto ahí Las cacas Pues Yo que sé ¿Las ponemos donde mismo está Lo de esto aquí? Ya que las usamos Para hacer fertilizante Para esto Yo que sé Yo creo que tiene más sentido ¿No? Pues a ver si pillo Unas cuantas más por ahí Y A ver si a la vuelta Tenemos ya Las placas Y montamos la rebajadora Automatizada Esta tocha Aunque no tiene mucha pinta De que vaya a encontrar Ninguna más De hecho no hay ninguna Ni media Se han deshecho las cacas A lo largo del día Que putada Pues Con dos vaquitas nada más La verdad es que cacas Generamos pocas Cuando me hice el gallinero Si que generábamos más Porque Tenía Dos gallinas Y dos patos Puede ser algo así Y eso que era Que no generaba bastante más Pero ahora sí Con dos vaquitas nada más Que yo pensaba Que iban a ser de cagar más Mira la Mira esta Que hace por ahí arriba La zumba Yo creo que se ha bugueado un poco Llamarme loco Pero creo que se ha bugueado Por aquí abajo Están las mariquitas Que algunas veces Ah No eran las mariquitas Las que nos daban caca Cuando Bueno sí también Pero no eran Son nosotros ¿No? Los Los pájaros estos Que hay yendo para 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 el Para el Para lo del ¿Me he comido algo Que me sube la experiencia? Cago en todo Me cago en la leche Me pongo algo Que me sube la experiencia Y ni me entero Joder que cagada Que pena Vale Pues nada Se va a desaprovechar Porque ya es prácticamente La hora de irnos a acostar Así que Estamos bien jodidos Vale Simplemente Voy a esperar un poco A ver si se hace Lo de Llevamos dos de tres Enseguida se hacen Vamos a pillar el resto De objetos Que necesitamos Que serían Tres circuitos simples Y dos tuberías de bronce A ver si las tenemos Porque Me he puesto aquí a lo mío Y no he caído Que puede ser que no tengamos Tuberías de bronce Efectivamente no tenemos Que bien Que ilusión Vamos a pillar los circuitos simples En fin De esos sí Debería tener Sí de sobra Y vamos a hacer Las dos tuberías Yo que sé Va a tardar un huevo Así que De hecho Solo puedo hacer dos Nice Vale Debería ponerme A hacer el bronce En cantidad Además ¿Tú cuántos podías hacer? 50 ¿No? No Tú 25 Pues con 25 De bronce Tú 25 De cobre Y Y Y Y Y Y tú por ejemplo Podrías hacer 25 de plomo Y tú te vas a poner a hacer Madera O sea carbón Carbón vegetal 50 Me parece una buena cantidad ¿Y tú también puedes hacer 50 De carbón vegetal? Sí También puedes Pues tengo una cantidad De madera importante La verdad No Ya no la tengo Por lo que acabo de ver Nos hemos quedado sin madera La tenía justa Vale Tú tardas dos horas y pico Y son ya las 7 Y media Van a dar O sea que eso quiere decir Que terminaremos A las 10 Bueno No es una mala hora La verdad Para terminar A ver Esto termina ya Vamos a poner ya Los circuitos Puestos Que no entiendo Por qué los circuitos Representan la parte de la tela Y la Y la parte esta de aquí arriba Pero vale Si el juego lo dice Yo no se lo voy a discutir Esperaremos un poco Porque la verdad Es que no es mucho tiempo Para que haga las dos tuberías De bronce Si fuera más tiempo O sea Si me pusiera como antes Me ponía lo de las placas de acero Que eran 2, 3 horas O sea 5 o 6 horas Ahí ya no me espero Pues ya es demasiado tiempo Pero siendo tan poco Me merece la pena esperarme Realmente Sumamos esto Y con estas 4 Las ponemos en su sitio Y ya solo me falta Perfecto Esto aquí Y ya solo me falta Conseguir las dos tuberías Que están aquí 1 hora y media 1 hora y 20 Realmente Que son 90 segundos Más o menos Podemos esperar 90 segundos Cortamos Y ya Lo dejamos hecho Y cambiamos de día Tranquilamente Tengo que mover entonces Esta La ¿Cómo se llama esta máquina? Nunca me acuerdo No lo pone Afilador Oh vale Y el rebajador este de cuero Básico Hay que moverlos para acá un poco Para que quepan a este lado Porque no me sobre el espacio Ahora mismo Así que nada Vamos a esperar los 48 minutos Que termine la máquina Cogemos la otra tubería La colocamos en su sitio Y Desplazamos todo Y la instalamos Le cargaré de energía Para cuando la necesitemos Y Y cambiamos de día Porque ya realmente No queda mucho más que hacer Así que nada Cago en todo Que Emily No nos haya pedido Un trozo de tarta Nos ha pedido la macedonia De los cojones Que es lo que no sé hacer Bueno y la macedonia Y la tarta tampoco Pero como tengo Me da igual Me daba lo mismo Que me la pidiera 3 2 1 Do it Pues nada Terminado Hecho Pillamos este Movemos este aquí Ahí está bien Vamos a mover este aquí Aunque no sé ya hasta que punto Merece seguir teniendo la pena O sea merece la pena Seguir teniendo esto Para girarla así Ahí No sé Me gusta más tenerla yo No sé Entiendo que esta sería Su forma normal De trabajar con ella De lado O sería trabajando Directamente de frente Alfombra de flores Que necesitamos flores Fibra y tal Y pigmentos Alfombra de lino Telarañas Que todavía creo que no tenemos Por lo que veo No tenemos ninguna aún Telaraña A prueba O sea tela a prueba de agua Que esto se hace con cera de baja Moco Y fibra 10 de fibra Por cada una De esto nos van a pedir luego más adelante Y es caro de huevos Como podéis ver Así que nada más chicos Vamos a dormir Cambiamos de día Que guarde automáticamente Y ya está Poco más podemos hacer No tenemos una misión principal así fuerte Como teníamos antes Tan solo en la parte de Ang Y ya he dicho Que hasta que no crezcan las vacas No pienso No pienso darle leche No voy a ir a poste A ir a comprar leche Solo para dársela No Cuando tengan Mi propia leche Iréis la de La rica lechita Hay algo así interesante No verdad O sea no hay correo Las vacas han plantado un pino Poco más Esto sigue funcionando De puta madre Y ya está Poco más que decir Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Esto ha sido un episodio así De preámbulo Más que otra cosa Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos